En YouTube, como vemos, se notaron la canción de Late, late mi corazón de GAN FAY Espero que lo hagan los que se llaman Late mi corazón Como ven, quiero mandarle un beso a mi tía A mi abuela, a mi primo Y a mi Tía Mi prima Late, late, late mi corazón Desesperado por ti No me acercas hoy Yo no es la causa No, no lo puedo resistir No te late, late mi corazón Acelerado por ti No me acercas hoy Y como conseguí Que tú te olvides en mí Si yo me quedo Tú te vas Y yo me voy Y te quedas Yo te estoy queriendo Y tú Desde que no te enteras Todo se ha dado cuenta Todo ya menos tú No te late, late mi corazón No te enteras No me acercas hoy Yo no es la causa No, no lo puedo resistir No te late, late mi corazón Acelerado por ti No te alejaste Ni como conseguir Que tú te fijes en mí Si yo me muero por estar Que esperas a tu lado Que te esperas a tu lado Pero después Que intenté ver Me siento Dentistada Eres como una estrella Te hará No te alejaste No te alejaste No te alejaste No te alejaste Late, late, late mi corazón Acelerado por ti No te alejaste Ni como conseguir Que tú te fijes en mí Eres como una estrella No te alejaste Ni como conseguir No te alejaste No te alejaste De mi corazón Amor Encerado por ti No te alejaste Yo no es la causa No, no lo puedo resistir LATE, LATE, MI CORAZÓN Gracias a Nicolás, un beso, por haberse suscribido, es el primero que se suscribió y nos comentó algo Así que gracias a Nicolás por suscribirte Y si querés seguir viendo videos, me mandas por Whatsapp, me mandas un video, me grabas o me escribís, es lo mismo Me decís si querés seguir viendo videos o te acordamos Y ya elimino este programa, chao Un beso a todos